Por causa de Dios, muchos nos odiarán. Hola amigos, buen día, bienvenidos a su devocional. En esta ocasión hablaremos de una palabra muy bonita que está en Mateo 10, 32. Pon mucha atención, a cualquiera que me reconozca delante de los demás, yo también lo reconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. Esta palabra podrás decir, ay, yo nunca me avergüenzo de Dios. Pero ¿sabes qué? A veces sí lo hacemos. A veces es difícil decirle a los demás que creemos en Dios y que no hacemos ciertas cosas porque no le agradan a Dios o porque en eso hemos sido instruidos. Pero ¿sabes qué? Si tú no reconoces que eres un seguidor de Jesucristo y que eres un hijo de Dios delante de los demás cuando quieran amedrentarte y hacerte burlar, dice Dios que a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No creo que queramos que cuando lleguemos delante de Dios y Dios nos diga, ¿quién eres tú? Y le digamos, ay, pues yo soy Natalia, pues hija tuya, ¿no? Y que Jesús diga, no, yo a ella ni la conozco. Debemos de ser muy cuidadosos, amigos. Debemos de mantenernos firmes y siempre reconociendo delante del mundo quiénes somos. Somos cristianos, somos hijos de Dios, creemos en la palabra de Dios, creemos que Jesús murió por nuestros pecados, para darnos vida eterna, etcétera, etcétera. No debemos avergonzarnos de quiénes somos, porque si nos avergonzamos de Él, Él también se avergonzará de ti y de mí. Así que eso no debemos hacerlo. Ten siempre presente en reconocer delante de quien sea. Ah, sí, ¿y tú eres un cristiano? Sí, sí, soy cristiano. Creo en Cristo, creo en Dios, creo en el Espíritu Santo, creo que Jesús es el Hijo de Dios, que vino a morir por mí para salvarme de mis pecados y darme vida eterna. Eso es lo que creemos, ¿no? Entonces no tenemos que avergonzarnos. Quien sea que nos pregunte, tenemos que reconocer a Dios en nuestra vida. ¿Sale? Así que, bueno, no sé si te ha dado penita alguna vez cuando te preguntan y tú dices, ¿oy qué digo? ¿Qué soy? Porque como nosotros no tenemos una religión como tal, sino que tenemos una relación con Dios, a veces es complicado, ¿no? Pero creemos en Cristo. Así que vamos a mantenernos firmes y convencidos y no avergonzarnos del Evangelio. ¿Sale? Bueno, si a ti te ha pasado que te has avergonzado de Dios porque los demás se burlan de ti o porque empiezan a acuchichar, pues hay que ponernos a cuentas delante de Dios porque Él está ahí para escucharnos y debemos avergonzar el pecado, ¿sale? Pero vamos a orar. Dios, muchas gracias por este gran día. Gracias porque me enseñas en tu palabra que siempre debo reconocer quién soy en ti. Nunca quiero avergonzarme de tu palabra. Nunca quiero avergonzarme de ti, Jesús. Yo quiero que tú me reconozcas delante del Padre que está en el cielo. Así que enséñame a mantenerme firme y aunque los demás puedan hablar cosas feas de mí, aunque los demás me dejen de hablar o me hagan la ley del hielo, Dios, yo quiero mantenerme fiel reconociendo con mi frente muy en alto y con una valentía que soy hijo tuyo y que estudio tu palabra porque no me da vergüenza decir que esta es tu guía para mi vida. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Recuerda, mantente firme porque Dios está contigo. Que tengas un bonito día. Bendiciones. Bye.